Salió mal todo que pena Se me ha hecho tarde ya pa' la cena Yo ya partí las cadenas Buscamos a ti mientras todo se quema Montando la cena, escalera En el séptimo piso nadie nos espera No rayes, ya tengo problemas Y no se los cuenta cualquiera Yo tiro la mano y escondo la piedra No salgo de aquí ni aunque tiren la puerta Camino tranquilo en la selva Atento al efectivo y sin mirar la cuenta La música la hago pa' mí Nunca me he preocupado de su venta La última vez que te vi Es más amargo que un trago de asenta Duda de nadie, salí solo el pozo No doy punta sin hilo, yo lo coso Tu rap es mentira, los cosorroros Vieron mi futuro, mis vasos, los cosos Hicieron los locos cuando pasé solo Por mucho que hable, si no me equivoco Soy muy sigiloso, estoy fuera del foco La ansiedad me come, no aguanto mi coco Pero cómo puede ser Si yo estaba detrás y no lo vi caer Ahora quieren pisarme los pies Si se puso delante, solo lo quité Esto se acaba, no hay nada que hacer El veneno que tomo no me deja ver No intentes arreglarlo después No intentes arreglarlo después Pero cómo puede ser Si yo estaba detrás y no lo vi caer Ahora quieren pisarme los pies Si se puso delante, solo lo quité Esto se acaba, no hay nada que hacer El veneno que tomo no me deja ver No intentes arreglarlo después No intentes arreglarlo después Le damos duro, no le freno Se va a liar bastos como llega Menos pisos duros hasta que lo quemo Recién horneado, punto caramelo Está todo bien pensado, mi premio Si no lo veo claro, juro que lo hacemos Dime que es lo que ya lo hacemos Somos gente seria, ya nos conocemos Salió mal todo que espera Se me ha hecho tarde, ya pa' la cena Yo ya partí las cadenas Buscándote a ti mientras todo se quema Montando la cena, escalera En el séptimo piso nadie nos espera No rayes, ya tengo problemas Y no se lo cuenta cualquiera Mal todo que espera Gracias por ver el video.